Pero estamos en este proceso, la previa, de las elecciones de 30 de julio y desde este espacio en el que desde nuestra programación nos dedicamos como tema no único, pero sí tema central, la política. La política tratando de elevar el nivel, trayendo aquí a los invitados y tratando de tener un diálogo, una entrevista con los temas que le interesan a la gente, que muchas veces tiene que ver también con el microclima político, pero el canal tiene desde hace años este espacio que se dedica específicamente a la cuestión electoral, política, a las autoridades, al oficial. Y ahora vamos a agregarle una cuestión más, que es muy trascendente, que es la posibilidad de que los candidatos debatan. No falta, siempre lo decíamos en la historia de la provincia, que no se daba el debate como Dios manda, un debate hecho y derecho. Ha habido, ha organizado la universidad, en su momento yo no le quito valor, pero me parece que no ha tenido trascendencia, es decir, ha quedado por ahí en el claustro, porque la manera de transmitirlo no es la ideal, porque los medios no son los idóneos para hacer un debate, como hemos podido ver, por ejemplo, porque sí está por ley a nivel nacional, los debates que tienen que ver con los presidentes, los candidatos a presidente. Bueno, hay una ley en la provincia del Chubut que se sancionó hace algunos años atrás. Hasta ahora nunca se implementó de manera plena, vamos a ver si este año se aplica. La ley dice que los candidatos a gobernador tienen que tener 20 días antes de las elecciones tres instancias de debate, en tres localidades, a definir, porque los tiene que organizar el Tribunal Electoral Provincial, la autoridad de aplicación. Ese tribunal que ahora está reunido hasta las 12 de la noche, que ustedes lo saben, lo integran gente de la justicia como el presidente o presidenta, en este caso, del Superior Tribunal, el Procurador General, la jueza universal de Rawson, y también del ambiente político dos diputados, que son elegidos por la legislatura, porque tienen cargo de vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Bueno, ese tribunal tiene que organizar este debate. Más allá de esto que dice la ley, insisto, desde este espacio, a través de Canal 12 y con ADN Sur, medio desde Comodoro Rivadavia, que también sigue muy de cerca todo el movimiento político, vamos a organizar en conjunto este debate histórico con todos los candidatos a gobernador, con una transmisión que la idea es que sea de altísima calidad, que sea entretenida para la gente, que muchas veces le cuesta engancharse en la cuestión política, les cuesta seguir el discurso de los candidatos. Bueno, hacer algo ágil, entretenido, que los candidatos puedan utilizar ese espacio al máximo. Estamos asesorados por gente, además, por suerte, que tiene experiencia, que ha organizado debates presidenciales. Es decir que hay mucha expectativa y que pueda salir algo lindo y que pueda servirle, sobre todo, al elector, para que pueda utilizar esa transmisión que será de dos horas y media, el 12 de julio, el próximo miércoles 12 de julio, cuando van a faltar apenas 15 días para las elecciones, que es cuando la gente se empieza más a enganchar, y dice, bueno, hay que ir a votar, a ver, ¿a quién voy a votar? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué propuesta tiene cada uno? Bueno, va a ser, lo vamos a estar reiterando, esto es un primer anticipo que hacemos, pero va a ser una muy buena oportunidad que vamos a tratar de aprovecharla al máximo desde este lugar.